El año deportivo, 22 de julio de 2018, 8 y 45 los deportistas potosinos forman parte del gran paso que México tiene en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, aquí los más recientes resultados, IGA INUVO récord centroamericano el nadador potosino Jorge Andrés. IGA César, impuso su segundo récord mexicano dentro de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, esta vez en los preliminares de los 50 metros mariposa y avanzó a la final donde fue cuarto. S-Q-U-A-S-H-I-S-T-A-S-P-O-T-O-S-I-N-O-S avanzan los escuasistas potosinos César y Arturo Salazar se colocaron en la ronda de semifinales en la modalidad dobles en la subsede de Cali donde enfrentarán a Bermudas este lunes a partir de las 11.30 horas. En lo que respecta a la final individual César Salazar cayó por 3-1 luego de cuatro sets ante el local Miguel Rodríguez, sembrado número 1. R-A-C-Q-U-E-T-B-O-L-I-S-T-A-S continúan con paso, firme Paola Longoria López venció a la representante de Costa Rica Maricruz Ortiz por 2-0 en parciales 15-1 y 15-4 avanzando a la ronda de 16 que se celebrará este lunes 23 de julio por Chuparte Daniel de la Rosa ganó su partido preliminar ante Robin Romero de Costa Rica por 2-0 en parciales de 15-0 y 15-0 y con este resultado avanza a la ronda de 16. Otros resultados importantes de mexicanos la dupla mexicana de Romel Pacheco y Yajiro Campos se apoderó de la presea de oro en la final de clavados sincronizados en trampolín de 3 metros. Por su parte el binomio mexicano de Mayan Oliver y Tamara Vega obtuvo el título de los relevos femenil del pentatlón moderno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Finalmente Yareli Salazar dio al país la primera medalla de plata en ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 con subsede en la ciudad colombiana de Cali. Agenda del día 23 de julio de 2018